Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy el Dr. Jorge Saldaña desde el Centro de Urología Avanzada Urocen en Lima, Perú. El día de hoy vamos a hacer de una de las preguntas que más frecuente me hacen. Oye, PCA alto, ¿qué hago? ¿Tengo cáncer? ¿Significa que tengo la próstata grande? ¿Significa que me tengo que operar? ¿Significa que me tienen que hacer una biopsia? ¿Significa que me voy a morir? Bueno, para empezar todo, nos vamos a morir en algún momento, ¿no? O sea, eso es normal. Pero quiero saber, de alguna manera, ¿qué es un PCA alto y cuándo es un PCA alto? PCA alto para algunos es 2.6. Para otros puede ser 2, para otros puede ser 4, para otros puede ser 10. Es un valor, más que todo, que lo usamos de screening. No es que si yo tengo 1.9 no tengo cáncer y si tengo 2.0 ya tengo cáncer. Porque mucha gente, vamos a utilizar nuestra pizarrita mágica, ¿yo puedo tener un PCA de 0.01 y tener cáncer? Sí, pero la probabilidad es muy baja. Y yo considero para algunos con 2.6 la probabilidad es racionalmente alta. Para otros no. Por ejemplo, acá en el Perú, la mayoría de laboratorios te van a marcar como 4 el valor de referencia. Otros te van a marcar y dicen, ah, somos más astutos. No, lo vamos a variar por la edad. No, por ejemplo, en mayores de 40 años que sea 2, en mayores de 60 años que sea 5.6. A ver, la verdad es una, es de las, todas las, de todas las formas de medir el PCA es la menos útil. ¿No? Entonces, ¿yo cuál utilizo? Yo utilizo, como acá en el Perú, casi todos los urologos hacen del valor de 4, pues yo utilizo mucho el valor de 4, pero en otros países van a encontrar el 2.6 como valor de corte. Si es más alto, pues hay más sospecha, más probabilidad de cáncer. Pero, ¿puede haber alguien con 50 de PCA y que no tenga cáncer? La respuesta es sí. ¿Puede haber alguien con 1 de PCA y tener cáncer? La respuesta es nuevamente sí. Lo que cambia son las probabilidades de tener cáncer. Estamos, es lo primero. Entonces, yo tengo más probabilidades o no de tener cáncer, pero si tengo la sospecha, repetiré el PCA. Y si tengo, y si repito el PCA y vuelve a salir alto, buscaré hacer una resonancia magnética nuclear multiparamétrica de la próstata, que es una resonancia especial, no es la resonancia común y corriente, para buscar cáncer de próstata. Y si me sale sospechoso, o sea, una orden, un nombre que se llama PIRRATS 3, 4 o 5, entonces tendré más sospecha de cáncer y deberé evaluar la posibilidad de hacerme una biopsia de próstata. Y si me sale un PIRRATS bajo o simplemente no hay ningún PIRRATS, pues me quedaré tranquilo y sospecharé más en un problema de una prostatitis. Entonces, lo que estoy queriendo decir es que si tú tienes el PCA alto, no significa que tengas cáncer. También otra cosa muy importante no es que el PCA se utilice para los problemas benignos. El día de hoy tuve un paciente que tenía una próstata, vamos a borrar esto, la próstata normalmente tiene en promedio entre 10 a 20 gramos. Y el caballero que vino a la consulta tenía una próstata de 254 gramos. Y me dice, Jorge, como mi PCA está en 3, pues yo no, quiere decir que no necesito operarme, quiero ver qué hago. No, el PCA en 3 te dice que no tienes cáncer, no dice que no tengas que operarte. La confusión es que a veces, por ejemplo, si alguien tiene una próstata de 60 gramos, de 50, perdón, le dicen, tiene una próstata por ecografía o ultrasonografía, dependiendo del país, una próstata grado 3 en romano. Y entonces confunden el PCA en 3, que es un examen de sangre, con una ecografía de una próstata grado 3. Las ecografías, una próstata de entre 20 y 40 gramos es un grado 1, entre 40 y 60 gramos es un grado 2, entre 60 y 80 gramos es un grado 3, y más de 80 gramos es un grado 4. Entonces es un grado de tamaño, que no tiene nada que ver con un examen de inmunoestoquímica que busca la probabilidad de cáncer o no. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces no hay que confundir este 3 con un PCA de 3. Estamos, espero que se entienda la idea. Fabricio, ¿se entiende la idea? Perfecto, ahí Fabricio nos está ayudando acá, es el hombre detrás de la pantalla, de la cámara que nos ayuda. Y entonces, si tú tienes un PCA alto, es decir, yo tengo un PCA, imaginémonos, vamos a poner varios escenarios, un PCA en 4, pues yo tengo alguna sospecha pequeñita, pero ahí está la sospecha del cáncer. Y si tengo el tacto rectal negativo, pues yo buscaré hacer una resonancia magnética nuclear que podrá salir negativa o podrá ser impositiva. Vamos a poneros ejemplo. Vamos a poner que esté en 10, ¿no? Nuevamente buscaré hacer la resonancia magnética nuclear, pero por ahí si está en 20, probablemente ya empalpe el cáncer, si es que existe un cáncer. Si lo palpo, pues me voy de frente a una biopsia. Si no lo palpo, pues me voy a una resonancia magnética. Si tengo 50 o tengo 100, casi siempre, ahí hay mucha mayor probabilidad de cáncer. Casi siempre es cáncer, pero casi siempre no es que tenga. Yo tengo pacientes hasta con 100 de PCA que no han tenido cáncer, ¿no? Y que han salido por unas infecciones muy fuertes. Claro que te das cuenta que en estos casos las infecciones son muy fuertes porque dan muchos síntomas, más fiebre, dolores insoportables, etcétera. Pero si ni una persona con un PCA de 50, totalmente asintomático, sin ninguna molestia, lo primero que me entra en mi cabeza es que sea un cáncer y probablemente a la hora que lo palpe, seas un cáncer. Algunos quieren confundir más la cosa y vas a encontrar lugares donde te digan, Oye, yo tengo el PCA libre. Oye, yo tengo el índice de PCA. Oye, que yo tengo la densidad de PCA. Oye, que yo tengo la velocidad de PCA. Y etcétera, etcétera. Oye, que yo ya tengo otros productos, otros ejemplos como el PCA, como el 4K Score. Etcétera. Que son otras pruebas que existen. Estas pruebas me ayudan a afinar si es que a un paciente le voy a hacer una biopsia o no. El PCA libre me sirve cuando el PCA está entre 4 y 10 para poder tomar una decisión si es que lo biopsia o no, si es que tengo mayor probabilidad o no de tener cáncer. El índice de PCA en realidad es la división, entonces es el índice de PCA. Y la densidad del PCA es cuánto de PCA yo tengo por cada gramo de próstata. En la velocidad de PCA es qué tan rápido sube el PCA del tiempo. No es lo mismo una hiperplasia que el PCA crece lentamente que un cáncer donde el PCA crece rapidísimo. Entonces el PCA Score, esta es una C, no es una S, es otra prueba y el 4K Score son pruebas para poder saber si uno tiene una mayor probabilidad de cáncer o no. Ya estamos. Entonces yo espero que esta información les pueda ayudar para que de alguna manera, si una persona tiene una elevación del PCA, no es de sentirse el PCA normal, no es que no tengas un problema prostático, puedes tener una prostatitis o puedes tener un crecimiento prostático conocido como hiperplasia benigna. Y el hecho de que tengas un PCA alto no garantiza que tengas cáncer. También puedes tener una prostatitis o puedes tener una hiperplasia. Cada caso es diferente y es por eso que estamos los urológos, para poder evaluarlo, para poder examinarlo, para poder ver si necesitas una resonancia magnética nuclear o no, o para poder ver qué tipo de tratamiento es el más adecuado para ti. Si tienes una prostatitis, yo lo he dicho en muchos videos, pues el tratamiento deberá ser multifactorial. No solo tratar la próstata, es mejorar el hígado, es mejorar las hormonas, es mejorar el intestino, es mejorar en general las mitocondrias, es en general mejorar todo el ambiente, la bioma que le llamamos, que generó que esa próstata creciera para que esa próstata nuevamente regenere, para que esa próstata se achique. Y si el tema es el cáncer, pues tendremos que darle todos los tratamientos que requiera para el cáncer. Será una cirugía localizada con una prostatomía radical o una radioterapia o será un cáncer avanzado donde hay que hacer un tratamiento hormonal. Y todos los tratamientos complementarios que puedan ser necesarios, dietas cetogénicas, megadosis de vitamina D, megadosis de vitamina C, tratamientos mitocondriales, etcétera, etcétera, etcétera. Soy el Dr. Jorge Saldaña, espero que este video les haya ayudado para poder diferenciar entre el PCA y la ecografía y qué hacer si tienes el PCA alto. Si tienes dudas, que seguro las debe haber, déjamelas abajo en comentarios o escríbeme en las otras redes sociales, en Facebook o Instagram, donde a veces tengo una mayor facilidad para contestar los mensajes y poderte ayudar a orientar. Y si deseas una consulta, me puedes buscar aquí o si estás fuera de Lima o muy lejos, por una teleconsulta te puedo ayudar. Nos vemos pronto. Ah, y me olvidaba, no te olvides de seguirme en mis otras redes, me puedes seguir en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitter y hasta en LinkedIn. Nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!